proteger y ps protección y seguridad para usted hola amigos de proteger y ps hoy nos encontramos con la doctora chirly vadillo ella es psicóloga y especialista en seguridad y salud en el trabajo y hoy nos va a hablar acerca del riesgo psicosocial doctora chirly cómo se encuentra bien muchas gracias bueno iniciemos hablando un poco sobre qué es el riesgo psicosocial el riesgo psicosocial es la probabilidad de que las condiciones que están inmersas o que son inertes al trabajo afecten negativamente a nuestro colaborador o nuestro trabajador no solamente a nivel físico sino también a nivel mental emocional y en su forma de relacionarse entonces lo que vamos a tener es un trabajador que va a presentar una sintomatología estresante y que de alguna manera nos va a rendir de la manera adecuada en cuanto al trabajo la labor que realiza y cuál es la importancia de que en las empresas se mida este riesgo psicosocial en cada uno de sus empleados bueno como te comentaba cuando tenemos un nivel de riesgo alto van a aparecer unos síntomas de estrés cierto unos síntomas que pueden ser a nivel físicos emocionales cognitivos conductuales también entonces esos síntomas de alguna manera van a hacer que el trabajador disminuya su capacidad laboral y por lo tanto la producción a nivel de la empresa no va a ser la misma es por lo menos vamos a tener un trabajador que probablemente se encuentre muy cansado que se encuentre agotado fatigado o un trabajador que tenga problemas en la memorización en la atención en la concentración o trabajador que a nivel anímico no se va a encontrar muy bien que se va a encontrar digamos con algunos episodios de depresión un trabajador que digamos no va a mostrar como ese potencial que podría mostrar normalmente en su trabajo y obviamente también se van a ver afectadas las relaciones a nivel laboral entonces el trabajador digamos va a tener problemas en las relaciones con sus compañeros problemas en las relaciones con sus jefes y por lo tanto nos va a llegar a afectar el clima laboral también entonces por eso es importante tener en cuenta este riesgo para que la empresa de alguna manera pueda actuar sobre él y disminuyamos como esos niveles de improductividad que se pueden llegar a dar por un trabajador con este riesgo alto usted nos mencionaba acerca del estrés laboral teniendo ya este tema sobre la mesa cuéntenos un poquito más sobre qué es esto del estrés laboral bueno el estrés laboral como tal es cuando el trabajador de alguna manera no tiene los recursos o habilidades o capacidades para sobrellevar las necesidades que le está generando el entorno es decir el estrés en sí no es malo este está este estos niveles de estrés de alguna manera nos ayudan a mantenernos alerta es algo que viene desde nuestros antepasados porque era lo que nos mantenía despiertos en movimiento el problema con el estrés viene cuando se nos sale de las manos cuando el trabajador de alguna manera se ve limitado en sus posibilidades o capacidades para responder a todas las exigencias que le hace el entorno en este caso su ámbito laboral entonces es allí donde el trabajador estresado nos va a presentar ciertos síntomas que yo creo que muchos hemos visto incluso en nosotros mismos que es el dolor muscular de cuello de hombro el dolor de espalda muchas veces dificultades para poder dormir para conciliar el sueño dificultades en cuanto a los hábitos alimenticios que tenemos más hambre de lo normal o por el contrario tenemos una pérdida total del apetito o también a nivel digestivo puede ser que presentemos gastritis que eso es algo muy común en las personas estresadas también también vamos a tener como les comentaba anteriormente un trabajador que en cuanto a sus procesos cognitivos las capacidades van a ser muy pocas entonces es un trabajador que se le va a olvidar las cosas con mucha facilidad un trabajador que no va a prestar atención 100% a cualquier instrucción que se le pueda dar o que digamos a nivel analítico también va a perder como esas habilidades y pues vuelvo y comento la parte de las relaciones laborales porque es uno de los elementos que más se ve afectados por el estrés porque pues yo creo que todos hemos tenido la oportunidad de convivir con un compañero de trabajo estresado que está muy irritable que no digamos no se relaciona con los demás es un trabajador que se aísla entonces es un trabajador que en sí nos va a afectar el tema laboral entonces por eso es que el estrés se ha convertido como en uno de los elementos que más se evalúan en las empresas porque voy a tener un trabajador que a la larga no me va a producir lo mismo que me produciría en un estado adecuado de bienestar entonces pues a mí como empresa eso realmente me afectaría no sé si ustedes conocen algo que se llama el síndrome de Burnout es una enfermedad que como su mismo nombre lo dice es un síndrome entonces es un conjunto de síntomas en el que el trabajador se siente tan fatigado, tan cansado que el trabajador no tiene la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas como lo realizaríamos cualquiera de nosotros es un trabajador que ya está incapacitado para laborar entonces es digamos un recurso importante que se nos pierde a nosotros como empresa entonces por eso es importante también que trabajemos este tema del estrés y el estrés que es el resultado de un nivel de riesgo psicosocial alto Bueno doctora y teniendo en cuenta ahora toda la importancia que tiene este tema ¿hay alguna normatividad o alguna ley que regule y establezca que todas las empresas deben hacer esta medición del riesgo psicosocial? Bueno actualmente encontramos la 2646 del 2008 esta resolución nos establece la identificación, evaluación y digamos lo que tenemos que hacer para poder trabajar el riesgo psicosocial en una empresa esta resolución ya nos establece unas responsabilidades a nosotros como organización para empezar a evaluar y a trabajar sobre este nivel de riesgo pues como ya les había comentado es un nivel de riesgo que siempre ha existido pero que digamos hasta hace muy poco se le está reconociendo la importancia dentro de la organización entonces digamos esta resolución es como una primera puerta que nos dice a nosotros como empresa vea esto es algo importante el trabajador necesita de alguna manera que se le observe también en su parte psicológica y emocional y pues a la larga también esta parte del nivel de riesgo nos establece que debe medirse para mantener un buen sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo entonces ya le da ese carácter de obligación a la empresa como tal para que realice esta medición Bueno y las empresas de qué manera hacen esto ¿cómo pueden las empresas hacer esta evaluación del riesgo psicosocial? Bueno actualmente existen varios instrumentos para esta medición de riesgo sin embargo yo recomiendo mucho la batería de riesgo psicosocial de la Universidad Javeriana que es un instrumento que es bastante completo nos ofrece digamos todo lo que se podría llegar a medir en cuanto a riesgo psicosocial y adicional a eso es una batería que está avalada en este momento por el Ministerio de la Protección Social lo que nos ofrece todos los elementos de validez y confiabilidad en cuanto a los resultados que nos puede otorgar el instrumento como tal Doctora Shirley, tengo entendido que cuando una persona presenta niveles altos de riesgo psicosocial hay que realizar con ellos todo un sistema de vigilancia ¿cómo funciona este sistema de vigilancia a las personas que presentan ese nivel alto? Bueno como cualquier otro riesgo que se evalúa en una organización cuando tenemos que en la evaluación hay un nivel de riesgo psicosocial alto se debe establecer en la organización un sistema de vigilancia en riesgo psicosocial este sistema de vigilancia consiste en un programa en el cual se van a realizar acciones, estrategias, actividades encaminadas a disminuir estos niveles de riesgo entonces en ese caso se pueden ejecutar planes de capacitación importante para saber en qué la empresa puede contribuir para que el nivel de riesgo se disminuya u otras actividades que también de alguna manera favorecen para que el trabajador disminuya ese nivel de riesgo también en este sistema de vigilancia se tienen en cuenta los elementos o condiciones que le favorecen al trabajador dentro de la organización y que de alguna manera nosotros los psicólogos encargados de eso podemos tomar como condiciones protectoras o condiciones favorables que nos pueden ayudar a que el nivel de estrés se disminuya Doctora Shirley, muchísimas gracias por instruirnos en todo este tema del riesgo psicosocial y la importancia que tiene hoy en todas las organizaciones esperamos que este video haya sido de gran ayuda para ustedes y haya resuelto todas sus inquietudes los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a que nos sigan en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que nos dejen saber todos sus comentarios y sus inquietudes y a su vez estén al tanto de toda la información que traemos para ustedes Proteger IPS, protección y seguridad para ustedes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!